... Bueno, esta foto es una foto porque no he sido capaz de hacer que el vídeo funcione. Era un mapa de Kampala, en Uganda, donde podíais ver el tráfico desde una perspectiva diferente. La perspectiva son GPS que se instalan en los rickshows, los taxis de tres ruedas, y lo que tienen es que tienen esos GPS para que, si los roban, sepan dónde están. A cambio, esa información vale para entender muy bien cómo está el tráfico. Pero bueno, muchas gracias David y muchas gracias a la ITD por invitarme. Estoy encantado de estar en casa hablando de estos temas que espero sean interesantes para vosotros. Y bueno, lo que vamos a hablar es un poco de qué va esto del Big Data, cuáles son las aplicaciones para el mundo de desarrollo, si quieres, desarrollo y acción humanitaria. Y también compartir con vosotros en qué trabajamos en UEN Global Pulse, donde llevo ya trabajando casi cinco años en estos temas de Big Data. Para mí esta transparencia es brutal, desde hace un poco más de un año, una noticia que la web de Groupon se había caído en India. Y se había caído porque habían vendido kilos de cebollas. Esto es como, ¿qué está pasando en el mundo? Había una especie de, un problema de tema de precios de la cebolla y se vendían a 100 rupias y Groupon las vendió a 10. Y bueno, en una hora se cayeron más, vamos, se vendieron, pues no sé, 17.000 usuarios compraron un kilo de cebolla. Esto es como, el mundo está cambiando, la huella digital, lo que está pasando va muy rápido, cambia de manera exponencial y es algo global. No es algo que solamente pase en los países más desarrollados. De aquí, bueno, surge una hipótesis que es que cuando utilizamos servicios, los servicios digitales son, de alguna manera, sensores para entender qué le está pasando a la gente. Y esos servicios digitales pueden dejar huellas, huellas de qué es lo que dice la gente, cómo se comunica, cómo utiliza las redes sociales. O también, pues cómo utiliza cosas, cómo utilizamos todos los días nosotros, cómo utilizamos el teléfono móvil, cómo utilizamos la tarjeta bancaria, cómo utilizamos las bicicletas eléctricas de Madrid y esas trazas cómo se van guardando. Entonces, esos datos podemos utilizarlos para entender mejor qué está pasando, podemos utilizarlos para encontrar maneras más baratas, más rápidas, para ver cosas que no podíamos ver, para medir, para monitorizar otros ejemplos que de otra manera llegaríamos muy tarde. Las maneras clásicas de medir, de evaluar los programas, es hacer encuestas casa por casa, años después o mucho tiempo después de haber terminado nuestro programa y encontrar unas maneras diferentes de entender qué está pasando, más rápidas, podrían ser útiles. Sin duda, una de las cosas que está cambiando el mundo es la telefonía móvil. En África creo que la penetración es del orden del 70%. Esta foto es una foto que hice a mi teléfono móvil en Mozambique y me pareció fascinante. La primera que veis, uno pone Empesa, como muchos de vosotros sabréis, es la banca móvil, la banca por teléfono móvil. De la misma manera que en muchos países se han saltado la telefonía fija y han puesto telefonía móvil, hay países que están saltando la banca fija, es decir, la banca con sucursales, directamente entrando en la banca móvil, como puede ser en Kenia, que se mueve casi el valor de un tercio del PIB por banca móvil. Me sorprendió mucho más que el número dos es Jackpot, o sea, todo el mundo que recarga su móvil puede echarse una partida a la lotería. No sé si eso se podría utilizar también para ese slot, para algo más interesante. En todo caso, los bubiles dan muchas oportunidades. Por ejemplo, durante la reciente epidemia de ébola, colegas del Programa Mundial de los Alimentos tenían que saber, bueno, hay que distribuir comida, digamos, a las casas en cuarentena, cómo sabemos cuándo hay que llevar. Típicamente se hacen evaluaciones para saber cómo está el tema de seguridad alimenticia, son encuestas y con eso distribuyes. Aquí, con el tema del ébola, no ibas a ir casa por casa preguntando, estaba prohibido el movimiento. Entonces, utilizaron un sistema de encuestas móviles, remotas, en el que básicamente a través de una empresa dibujaban una región en el mapa y una empresa de telefonía móvil asociada con el operador, vamos, que bombardeaba esa región con SMS preguntando información de si tenían comida o no, cómo se encontraban, etc. Entonces, esta es una cosa que antes no se podía hacer. Otro tema de la telefonía móvil es que cuando usamos el móvil dejamos trazas. Cuando usamos el móvil nos conectamos a una torre y esa torre está en un sitio. Normalmente los operadores móviles usan esos datos para cobrarnos. Básicamente cuando te llega la cuenta a casa te han cobrado y cuando te han cobrado sabían dónde estabas. Hay una serie de trabajos que empezaron hace muy pocos años que dicen, oye, igual esos datos, esas trazas de telefonía móvil, si las anonimizamos de manera correcta, es decir, no tenemos qué teléfono es tuyo, sino que sabemos que es un número de teléfonos que hay en una región, podrían valer para algo. Este mapa se publicó hace unas semanas. Es un mapa de desplazamientos de poblaciones desde el Orga, que es la región donde hubo el epicentro del terremoto de Nepal, hacia otros sitios. Lo podéis buscar en la página web. Es de la organización Flowminder, que es una ONG sueca, en colaboración con el operador móvil Encel. Y básicamente lo que miraron es, después del terremoto, dónde se ha movido la gente. ¿Por qué? Porque los terremotos internacionales tienen que dimensionar la respuesta, tienen que saber dónde hay que ir a ayudar a la gente y estos movimientos migratorios se pueden seguir mirando los teléfonos móviles. Algo que de otra manera sería imposible. De hecho, hasta hace unos años lo que se hacía es que te ponías en una carretera y contabas el número de autobuses, de coches, de gente que pasaba y estimabas dónde estaba la gente. Ahora podemos saber, siempre con el BIAS, de quién tiene móvil, dónde está la gente. Entonces, bueno, las oportunidades de esto del Big Data, de los datos que vamos dejando, obviamente una manera es, podemos predecir qué va a pasar, podemos hacer modelos, podemos entender qué está pasando ahora mismo, que es fundamental en tiempo real, tiempo real que es una escala de tiempo mucho más corta que lo estamos acostumbrados y también podemos mirar qué paso atrás, podemos evaluar. Como os decía, yo trabajo en UN Global Pulse, que es una iniciativa de innovación de la Oficina del Secretario General de Naciones Unidas. Somos un laboratorio de innovación que ayudamos o intentamos ayudar a agencias internacionales y a gobiernos a innovar, a probar cosas que utilicen nuevas tecnologías de información, que utilicen datos. Nuestra misión, nuestra visión es utilizar estos datos de manera responsable y lo más efectiva posible. Y, bueno, para este trabajo tenemos una red de labs que llamamos, son centros de innovación, uno en Nueva York, otro en Jakarta y otro en Kampala, en Uganda. Una cosa interesante es que en estos labs, y yo creo que es una reflexión, no hay solamente gente que trabaja típicamente en el mundo de desarrollo. También hay gente que tiene otros perfiles. Ahí tenemos lo que se llaman científicos de datos, tenemos ingenieros, tenemos gente que trabaja en temas de privacidad y están junto con gente que trabaja en temas más de desarrollo internacional. Yo me gustaría que esto es un poco la sopa necesaria para tener mutantes, si quieres, ¿vale? O sea, a nivel de no organización, pero a nivel de personas es ideas, juntando muchas disciplinas para intentar acercar esos dos mundos que están tan lejos como el de la investigación, los datos y luego, por otra parte, el desarrollo y acción humanitaria. Trabajamos, pues hacemos proyectos más o menos pequeños, intentando poner un poco de imaginación y hacer pruebas, ver cómo se pueden utilizar esos datos. Y bueno, voy a pasar a enseñar algunos ejemplos de esos proyectos que hemos hecho en los últimos años. Un proyecto que hemos hecho con el Banco, con el Programa Mundial de los Alimentos, tiene que ver con esto que decíamos, de ver cómo puedes medir temas de seguridad alimentaria y básicamente, lo que os contaba antes, normalmente se hacen encuestas casa por casa, se hacen encuestas incluso con teléfono móvil para intentar, bueno, pues saber cuál es el estatus de la gente. Una de las preguntas que se hacen en esas encuestas es, pues, ¿cuántas veces has comido zanahorias la semana pasada o carne o pescado? Entonces, nosotros hicimos una, con una hipótesis en la cabeza, hicimos una prueba y es que cruzamos una encuesta muy fina en muchas, digamos, regiones con inseguridad alimentaria con información de datos de telefonía móvil agregados a nivel de distrito, de unas 10.000 personas y mirábamos cuánto se gasta la gente recargando el móvil, porque en África es prepago, no es pospago como los contratos que tenemos aquí. Entonces, hemos comparado lo que se gasta la gente en el móvil con todas esas variables que se les preguntaba en la encuesta. Y lo que fue interesante es que hay una relación entre el dinero que la gente se gasta recargando el teléfono móvil y lo que se gasta en el mercado, comprando comida. Solamente para las casas que compran la comida en el mercado, no para la que las cultivan ellos mismos. Esta relación es muy interesante porque a partir de ahí podrías pensar, bueno, pues si yo tuviese un acuerdo con los operadores móviles y cada mes me exportasen o cada semana me exportasen un indicador, el modelo que hay detrás, que me dijese el indicador de seguridad alimentaria basado en telefonía móvil, si en algún momento hubiesen que en algún sitio pasa algo raro, entonces podría ir y podría investigar de manera, oye, ¿qué está pasando? Es un proxy para entender qué está pasando. Otro proyecto que además realizamos con David y colegas de la UPM era ver, bueno, cuando hay, en este caso eran inundaciones en la región de Tabasco, en México, qué pasa, ¿vale? ¿Cómo podemos saber cómo se mueve la gente, cómo se comunica la gente utilizando también datos anonimizados de telefonía móvil, ¿vale? Entonces aquí tenéis un poco el ejemplo de qué pasó una semana de inundaciones en la región de Tabasco y qué pasa en esa semana de control. La movilidad era diferente, vemos que donde hubo, estuvo más afectado, hubo una carretera que se inundó y desde ahí hubo muchas más llamadas. Esto podría dar input a protección civil para tener otro canal de información y ayudar a la respuesta. Otra manera también de utilizar diferentes tipos de datos, y esto ya no es datos pasivos de telefonía móvil, es datos de redes sociales, ¿vale? De la misma, en lugar de mi producto, en lugar de ser la Coca-Cola, y en lugar de ser Coca-Cola, mirando cómo la gente usa redes sociales, aquí mi producto es el SIDA y discriminación, y este era un proyecto que hicimos con el Ministerio de Salud en Brasil y con ONU-SIDA, donde queríamos saber cómo la gente hablaba de discriminación en redes sociales, cómo se refería a casos de HIV, y ver incluso si hay alguna relación con los casos o al menos con los test que se hacen en la realidad. Hay un estudio en Estados Unidos que dice que el ruido que hagamos en torno a HIV en Twitter está relacionado con el número de test que se hacen, al menos en una región de Estados Unidos, y estamos ahora probándolo en Brasil. Muy interesante porque a raíz de esto el Ministerio de Brasil de Salud se ha interesado mucho por este tipo de monitoreo y lo quiere utilizar para hacer campañas también de comunicación. Si ves que hay un mensaje que se está difundiendo que no es el correcto, puedes contracomunicar. Un ejemplo claro, por ejemplo, es como este, con temas de vacunas. Otro proyecto también bastante curioso es cómo podemos entender las prioridades de la gente. En este caso es un proyecto en Uganda, donde UNICEF ha desarrollado un sistema que se comunica con los jóvenes a través de SMS, un sistema que se llama U-Report. Y los jóvenes, más de 200.000 personas, pueden enviar mensajes que se analizan y cuando hay un tema que es muy interesante, incluso se pasa al gobierno y hay canales para utilizar ese feedback ciudadano. Nosotros hemos utilizado un poco de analítica, de visualización, para incluso desagregar esa información por género. Como sabéis, el género es un tema muy importante. Hay un gran vacío en medir, desagregar indicadores por género. Y bueno, esto es una primera manera para ver qué temas importan más a las mujeres y cuáles importan menos. Estos son las mujeres, los jóvenes de Uganda. Obviamente, temas de maternidad, de salud, importan más a las mujeres y los hombres parece que están más interesados en este caso por temas como la corrupción. Estoy simplemente pasando dos ideas, un poco los proyectos, ninguno de estos voy a entrar a fondo, pero quiero que veáis todo el espectro de herramientas que realmente tenemos a nuestro alcance para apoyar cada uno de vuestros trabajos. Esta idea es muy interesante, es una idea de utilizar satélite, utilizar imágenes satélite para medir, nos gustaría que para tener un indicador de desarrollo o de pobreza, lo que estamos mirando exactamente es cómo la gente cambia el techo de sus casas en una región del norte de Uganda. Que cuando adquieres un determinado estatus socioeconómico, cambias un techo de paja o de madera o lo que corresponda por un techo metálico. Este techo metálico tiene una reflectancia ante imágenes satélite que permite encontrar los cuadrados. Entonces, es una manera de evaluar, por ejemplo, si determinados programas hechos en esa región han tenido impacto en la gente y han evolucionado, por lo menos en sus construcciones. Es una fuente de datos también muy interesante que típicamente se utiliza para temas más climáticos o incluso temas de seguridad, pero también podría valer para esto. Otra fuente de datos que tampoco tiene típicamente nada que ver con esto de desarrollo es los datos postales. Son las cartas. Resulta que cada vez que se envía una carta, esa carta tiene un código para que llegue a otro sitio. Si yo se mando una carta a Indonesia, pues tiene que llegar. Para que llegue a un lenguaje universal para compartirse las cartas, que es como el que veis en la imagen. Entonces, la idea es que es como los teléfonos. Igual que los teléfonos móviles hay llamadas de sitio a sitio, hay cartas que pueden ir de lugar a lugar. Aquí tenemos un vídeo. Y bueno, realmente estos datos de las cartas se utilizan para logística, se utilizan para que las cartas lleguen a su destino. Bueno, podemos hacer una hipótesis, que estamos ahora trabajando en ella, que igual ese tráfico de cartas también puede dar indicadores de que están pasando a niveles económicos, a niveles de comercio, a niveles de conectividad. No sé si funciona el vídeo. Bueno, el tema es que hay mil millones de cartas al día. Incluso hay muchas oficinas que no están conectadas. Este mapa que veis, con un poco de fuegos artificiales, estos son datos reales. Cada punto es una carta moviéndose de un país a otro. No se ve mucho, pero bueno, eso es lo que pasa todos los días. Y por ejemplo, un caso interesante es hace unos años, en China hubo un problema con la leche en polvo para los bebés. Y entonces China empezó a importar leche en polvo desde Europa. Y bueno, se ven los datos, como de repente el flujo cambia de dirección. Y es China intentando importar todos los datos posibles. Vamos a pasar a la siguiente transparencia. Entonces, bueno, la idea es que el mundo está, digamos, estamos llenos de la revolución de los datos, estamos dejando datos cada día. ¿Cómo podemos utilizarlos? Ahí está la pregunta, ¿cómo podemos acercarnos a resolver los problemas? Y bueno, este mensaje me lo encuentro todas las semanas. Pero vamos, estos proyectos que estáis haciendo, la gente dice, pues, como son muy multidisciplinares, cada disciplina dice que no tiene, digamos, el rigor suficiente. Básicamente es un mensaje muy importante, es que realmente hay que aprender a escuchar. A todos los expertos, a todas las disciplinas y intentar adaptar a cada uno lo que corresponda. Julio se ríe. Esta transparencia viene de un intercambio de e-mails que tuvimos hace un año con más gente para ver cuáles eran los problemas de nuestro proyecto. Y al final encontramos que teníamos muchos. Entonces, es una reflexión muy interesante y que en proyectos, lo bueno del multidisciplinar es que hay mucho espacio, es que hay muchas cosas por hacer, hay muchas oportunidades, pero a la vez hay que trabajar la rigurosidad en cada una de las esquinas. Se puede decir, bueno, si es que los datos que nos has enseñado no llegan al sector de la gente más vulnerable, no vas a escuchar a la gente que tienes que escuchar, bueno, un proyecto que estamos llevando ahora a cabo en Uganda es transformar la radio local en data. Bueno, básicamente transcribir la radio en lenguajes locales en texto y luego una vez que es texto podemos hacer, digamos, data mining, podemos ver ese texto para entender cuáles son las prioridades, de qué está hablando la gente, si hay una alerta sanitaria, etc. Entonces, también hay una última frontera que es muy complicado llegar, pero que, por ejemplo, con radio, pues por lo menos esperamos poder escuchar a alguien que si no, no podría ser escuchado. Bueno, este es otro último ejemplo. Hace un par de meses, Alex, de nuestro equipo de Nueva York, estuvo en Amman, en Jordania, visitando al equipo de información de Ocha, la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, que está trabajando para la crisis de Siria. Y entonces ahí la idea era estar con ellos durante una semana a ver cómo están trabajando, qué están haciendo y a ver si podríamos aportar algo de alguna manera. Pues bueno, uno de los procesos que siguen todos los días es mirar redes sociales, porque resulta que dentro de Siria la gente que está allí se comunica utilizando todo tipo de medios electrónicos, incluyendo Facebook, y un proceso repetitivo que todos los días hacían era ir en una lista de Google Doc que tenían con una lista de páginas de Facebook, mirar cada una a mano y coger la información que era interesante y apuntarla. Entonces, bueno, lo que Alex hizo es un método automático que simplemente todos los días se pasea por esas páginas de Facebook y automáticamente las pinta, los mensajes, en un mapa. Esto es tecnología mínima, pero solucionó un pequeño problema, ahorró unos pocos minutos, unas pocas horas igual al cabo del mes a la gente que está allí trabajando. Lo importante es que realmente los que conocen los problemas son los que tienen los problemas y trabajar en el diseño del proyecto, buscar la solución con la gente que tiene el problema es crítico, es fundamental. El otro día también estábamos hablando a la salida y alguien dijo, voy a hacer una charla que se titule cosas que me preocupan. Bueno, pues me parece un título fantástico. Esto es un tema que no me preocupa, pero que es muy importante y es el tema de privacidad. Todos estaréis pensando acerca, pero bueno, estos datos son públicos, son privados, ¿qué estamos haciendo? Bueno, nosotros siempre trabajamos con datos que son públicos o que son anonimizados. Esta investigación que sale en la pantalla es una investigación de hace muy poco tiempo que se hizo con gente de Facebook y dice algo muy interesante, que pocos somos conscientes. Esta gente cruzó datos de perfiles de Facebook de voluntarios con perfiles demográficos, con sus perfiles demográficos. Y básicamente la idea es, con 100 me gusta que has puesto en Facebook, ¿qué puedo saber de ti? Y resulta que puedo saber de ti con un 75% de probabilidades si eres lesbiana o con un 88% si eres gay. Esto es el state of the art de lo que dicen tus trazas, muchas veces públicas, en internet. Entonces, esto se utiliza, se utiliza para vender y para hacer marketing. Tenemos también que ver para qué lo podemos utilizar. Aquí hay otro indicador que es, puede saber si se fuma con 0,73. Ese indicador es fantástico para la gente de la OMS de enfermedades no transmisibles. Es un factor de riesgo crítico para esas enfermedades. Entonces, igual, es un tipo de información que podría alimentar los indicadores de sistemas públicos de salud. Pero bueno, el tema es que la privacidad está ahí y tenemos que ser conscientes de qué hacer. Los datos son nuestros, a quién pertenecen, hay que educar a las nuevas generaciones a entender qué es público y qué es privado. Cuando pintas en el muro de Facebook es público y lo pones público es lo mismo que pintar en la calle. Entonces, todo el mundo puede verlo. Este es un pequeño proyecto que vamos a presentar en unos días, que hemos hecho acerca de la utilidad y el riesgo de identificar a una persona utilizando datos anónimos de telefonía móvil. Y un poco hemos preguntado a expertos en dos casos. En caso de un escenario de, bueno, imagínate que tenemos una pandemia, una epidemia de algún tipo de enfermedad. Si sabes cómo se mueven las poblaciones, puedes tener más probabilidades de saber a dónde va la gente y dónde iría la enfermedad. Y por otra parte, cómo puedes optimizar métodos de transporte en tu ciudad sabiendo cómo se mueven los móviles. Y un poco la idea era, bueno, en función del riesgo que tienen esos datos, de la probabilidad de desanonimizarlos, digamos, cómo de útiles son. Y bueno, esas son las gráficas que nos han salido en base a las encuestas. El mensaje es que depende del contexto. Esto no es blanco-negro, es un continuo. Y como sociedad tenemos también que reflexionar y pensar hasta qué punto en algunas situaciones esos datos se podrían compartir. Hasta tal punto, esto está ahora en el candelero que, bueno, está ahí en la mesa de Naciones Unidas, también hay un tema del derecho a la privacidad digital como un derecho humano. Estoy ya terminando. Simplemente, bueno, tenemos pocos alumnos aquí, pero tenemos, espero que muchos profesores. Es un mensaje para vuestros alumnos. Esto lo dijo uno de los primeros empleados de Facebook, que tiene una empresa exitosa de Wikidata, que se llama Claudera, que dijo que no puede ser que las mejores mentes de mi generación estén trabajando en hacer que la gente haga clics en anuncios. Estén trabajando en tus Googles, en tus Facebooks, cuyo modelo de negocio es un modelo de negocio en el que básicamente quieres optimizar que la gente haga más clics. Hay una idea detrás que es, tenemos que inculcar el mensaje de que puedes utilizar la expertise, todo esto que tenemos, en cosas que de verdad nos importen a todos. Entonces, esa frase me parece muy acertada. Y otra cosa, aprovechando que estamos también aquí en Madrid y que yo creo que muy poca gente es consciente, resulta que en el tema de los datos tenemos a muchos españoles que están trabajando por el mundo y que no los conocemos. Entonces, aquí he puesto a unos cuantos. Paula Hidalgo, que está arriba a la izquierda, es nuestra manager de Global Pulse en Kampala, se unió el año pasado. Manuel Herranz, que es la siguiente persona, es el primer científico de datos contratado por UNICEF Innovación, que también llegó el año pasado. Bruno, lo mismo, en el World Bank, también llegó el año pasado. La segunda línea tiene académicos. Manuel Zebrean está trabajando en Australia y tiene trabajos fantásticos de epidemia y trabaja con Esteban. Vanessa, Frías Martínez, es un referente en el uso de telefonía móvil para Social Good y está en la Universidad de Maryland. Alfredo está ahora haciendo un postdoc en Boston. Y luego abajo tengo otros caballeros que los tengo aquí sentados y Nuria de Telefónica. Entonces, realmente hay una comunidad de españoles repartidos por el mundo trabajando en estos temas, que es muy potente, y bueno, para apoyarles también. Se titula Data Revolution. Hace unos meses hubo un informe precediendo las reuniones para decidir los objetivos de desarrollo sostenible, que se llamaba Mundo que cuenta, en el que se habla, os lo invito a mirarlo, se habla de todos estos temas y cómo es muy importante poder medir para poder actuar. Lo que no mides, pues no lo puedes mejorar. Y sobre todo, cómo es importante para llegar a toda la gente. El objetivo es que nadie se nos escape porque no pudimos saber que estaba ahí. Eso no puede pasar. Y un poco el mensaje también es que no son los datos por los datos, es utilizar estos datos para ayudar a la gente donde haga falta. Y nada más. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.